que el puerto de Huelva no es propiedad de nadie. En todo caso, es una infraestructura que está al servicio de los onubenses y, por cierto, es competencia de puertos del Estado, por tanto, del Gobierno de España. Y creo que sería deseable que cada cual se dedicase a sus competencias, como vengo manifestando a lo largo de toda la mañana, y no a otras cosas sin pasar por las urnas. Solamente tenemos que comparar con otros territorios, con otros espacios, y creo que nos sorprendería bastante. Yo creo que aquí no hay ningún tipo de acusaciones, en ningún sentido. Yo creo que esto es una cuestión de ética y de moral propia de la persona. El trabajo que tú estás desarrollando en una institución, en ningún momento tiene que verse mezclado con el trabajo que tú quieras desarrollar políticamente y bajo la sigla de un partido político, cuando quieras presentarte a lo que es un sistema democrático para que te elijan ser alcaldable o alcaldesa. Yo creo que es muy importante saber separar, saber dividir, y en este caso yo creo que el trabajo que se está haciendo por parte de esta presidenta, gracias a los fondos del Gobierno de España, de puertos del Estado, está a la vista. Un proyecto que se está desarrollando a través de un plan estratégico que se había iniciado desde el año 2014, que estamos viendo ahora los maravillosos resultados, y a partir de ahora lo que se pide es eso, que cada uno actúe desde su ética y desde su moral y que sepamos dividir. ¿Cuándo se está en un cargo institucional y cuando se está en un cargo político al que te tienes que enfrentar de cara a las próximas urnas que vas a tener el próximo mes de mayo? ¿Pero no sería evitable esta situación con una reforma de la ley electoral? Podría ser una posibilidad, podría ser una posibilidad la reforma laboral, pero yo creo que, reforma electoral, perdón, pero yo creo que al final es una cuestión más de ética y moral de la propia persona en la que debe saber estar en cada momento, en la institución y en el cargo que representa y en el proyecto que quiere representar.